De acuerdo con algunos voceros de las FARC, hay diferencias entre las partes por el tema de la amnistía que se aplicaría en el proceso, pues según el grupo guerrillero, si no hay una ley de amnistía no habrá acuerdo final y su nueva visa firma no habrá movilización hacia la zona. Estas serían las pretensiones de las FARC para movilizarse a las 23 zonas veredales y a los 8 campamentos, tal y como lo han venido anunciando en los últimos días. La primera de ellas es una amnistía que aplicaría para aquellas personas que están en las cárceles del país por condenas relacionadas con el conflicto que suman por lo menos 9.000 personas, de las cuales la tercera parte son integrantes de directos de la organización. Cabe recordar que por lo que se está evaluando en la mesa para los comandantes e integrantes del secretariado es diferente, pues ellos irían a la justicia especial para la paz en donde se aplicaría la justicia restaurativa y no cognitiva. Gracias. 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 Gracias.